El equipo es live baby Jajajajaja La estaba caliente Estaba calentando la brecha Música adelante Wifi Wifi Ufff 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 Para sentir la presión Ufff Ufff a ver hasta donde llegas, ya yo te tengo chequeado, siempre no sales, cuando escucha el sonido en los metales, dale, 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 y tu no me das la cara pendejo y me frontea, dame como dice que sientas en los años, cuando se escucha el sonido en los metales, dale, un folazón a tu cara, dale un salmo, dale colombia, dale un salmo, dale un culice, dale, otros words, dame un cuantos que cantamos despapos, ells a tu megetos papel, doctor y nothing like sientas de beso, le dijeron, carlap appearing sientan, una planta, su femenina, hasta debollena, el sol y se repteli icdad n ruطa anti帯ziella – De ufk sedja, más riqueza, mu希望 de esta armada, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!